Presidente de la comunidad San Felipe de Villameña está con el grito al cielo, piden auxilio a la dirección regional de la CA en Santo Domingo Norte, ya que una tubería está emanando agua a diestra y siniestra frente a una escuela pública. Yo soy Carlos Almanzar y el licenciado Luis Hernández en representación de todos los comunitarios de Santo Domingo Norte. De inmediato con las informaciones. Moradores de la comunidad San Felipe de Villameña exigen de las autoridades de la CA y de su director regional en Santo Domingo Norte, el licenciado Pablo Silva, de que vayan en auxilio, ya que una válvula de la tubería está emanando agua frente a la entrada principal de una escuela pública y esto dificulta de que los estudiantes ingresen a dicho plantel. Mi nombre es Ramón Antonio Cruz Chichillo. A las autoridades competentes le hacemos un llamado, por favor, que vengan a resolvernos esto, principalmente a Pablo Silva. Una válvula en la calle Julio de Peña Valdés con la carretera de Yamata tiene el problema de fuga de agua. Y da pena que una entrada de una escuela esté de esa manera. Queremos que por favor venga a la calle y arregle ese problema. Mi nombre es Julio Carmona de Jesús, presidente de la Junta de Vecinos de este sector La Esperanza de San Felipe. Y estoy aquí para hacer un llamado al ingeniero Pablo Silva. Yo ya lo silba por el deterioro que tenemos aquí en la calle. Se nos ha comenzado la construcción de esta calle. Pero el ingeniero dice que no pueden continuar trabajando hasta que la CA venga y resuelva este problema de agua estancada que tenemos. Tenemos una válvula rota y necesitamos que por favor, el ingeniero Pablo, venga aquí y resuelva esta situación. Según explican los residentes de dicha comunidad, las calles de dicho sector están siendo afaltadas a través del Ministerio de la Vivienda. Por lo que esta calle y otra paralela a dicha escuela no serán posibles hasta tanto la CAF no arregle dicha problemática. Yo quiero que esto no sea para la vieja Belén porque es que los aparatos están aquí metidos y están terminando para allá arriba y se van ahí y no van a ver esto así porque ellos casi no pueden trabajar. Ya, como será, vamos a pagar el gratuito que nos vienen a resolver esto rápidamente porque queremos, no queremos que se bañen los aparatos y nos den esto así. Soy San Marfil Robles y soy perteneciente a esta comunidad, la comunidad San Felipe, detrás del Liceo San Felipe de Villamella, calle La Esperanza. Como ustedes pueden ver, estamos aquí en una situación muy difícil, muy incómoda. Están arreglando la calle. ¿Y qué pasa ahora? En la escuela, en el Liceo San Felipe ya mencionado, hay una situación de un agua que se está abotando. Ya que llegaron, necesitamos que se arregle este problema para que los que están trabajando puedan realizar ese trabajo. Esperan la rápida intervención de la Dirección Regional de la CAF en Santo Domingo Norte y del subdirector, el licenciado Pablo Silva. No nos arreglan este barrio, no esperen votos de un solo. Oigan, si no nos arreglan el barrio, no esperen votos de nosotros. Y le está hablando una persona de Espeso, me llaman Trujillo y votan en el barrio, yo lo convoco en media hora. Y si no arreglan el barrio, ahí no va a haber votos de este barrio. Escuche, si no nos arreglan este barrio, aquí no hay votos. Si no vienen, vamos a parar el tránsito en la carretera de Llamazán, hasta el metro. De lo contrario, nos vamos a movilizar y vamos a parar el tránsito y no queremos eso. Así que vengan en este auxilio, de lo contrario, va a haber sido. Muchas gracias. Yo me llamo Isidra Valdén. Mire, esto, mire cómo usted está cañada aquí, mire, cómo usted está cañada. Y queremos, por favor, que nos den una ayuda, porque estamos cansados de esto. Estamos cansados, mire, dice, nos están arreglando la calle, nos la van a dejar por mitad, porque es por esa agua que baja. Y esto, moquitos, ustedes saben cómo está el cañado. Que vengan arreglando la calle, si ellos pueden, porque ellos no están en eso. Y en su nombre, Jacoba Muesa. Como pudimos ver en este video, señores, nos damos cuenta que los comunitarios de San Felipe de Villameda están ya con el grito al cielo, ya no faltan más, ya están desesperados por el hecho de que tienen esa situación por la CAS y le hacen un llamado al licenciado Pablo Silva para que vaya a auxilio, para que envíe una comisión y ayuden a esos comunitarios de San Felipe de Villameda. Efectivamente, licenciado, vemos que según los comunitarios, no es la primera vez que ellos acuden ante la dirección regional de la CAS a denunciar esa problemática que está sucediendo ahí. Exactamente. Y no le da la debida atención que ellos reclaman. Exactamente, ellos están pensando hacer una huelga, hacer un par, a los fines de que se les resuelva su situación. Porque en realidad es un tema muy complicado para esos comunitarios de ahí de San Felipe de Villameda. Por lo cual, nosotros hacemos un llamado al señor Pablo Silva para que vaya a auxilio de esos comunitarios de San Felipe de Villameda. Así mismo es. Quiero decirles que en los alrededores de esa escuela pública de San Felipe de Villameda, en donde está la situación de esa válvula que está emanando agua a diestra y siniestra, el Ministerio de la Vivienda tiene un plan de asfaltado. Es decir que esa calle que le queda paralela a esa escuela no será posible asfaltar o la situación que tiene. Entonces, ya la comunidad ha ido reiterada a veces ante la calle y por eso que dicen que se van a tirar a la calle en protesta. Es por eso que le hacemos un llamado al licenciado Pablo Silva para que acuden a auxilio de esos comunitarios que se lo van a agradecer. Sabemos que el licenciado Pablo Silva es una persona que siempre está dispuesto a cooperar con los comunitarios y a cooperar con los sectores populares de aquí de Santo Domingo Norte. Efectivamente, apelamos a la sensatez y a la buena voluntad del licenciado Pablo Silva para que acuda al llamado que tanto lo necesitan los estudiantes, pero también la comunidad. Hemos llegado al final de su programa La Voz de Santo Domingo Norte. No sin antes felicitar a nuestra encargada de producción, la licenciada Laura Enrique. Y como siempre, a nuestros seguidores, que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se suscriban. ¡Sigan bien!